Wisconsin, Estados Unidos, la empleada de un restaurante en la ciudad de Milwaukee fue brutalmente golpeada por un hombre que ingresó a la cocina del establecimiento y sin previo aviso la atacó. Foto extraída de video a través de un video captado por la cámara de seguridad se muestra el momento en que un hombre de origen afroamericano entra al área de cocina y sin razón le da un puñetazo en el rostro a la mujer. Al notar la agresión, una compañera de la víctima sacó un arma de fuego y le apuntó al atacante hasta ahuyentarlo del lugar. Bob Donovan, concejal de la ciudad, pidió a la ciudadanía apoyo para localizar al responsable de la agresión, quien, asegura, tiene un extenso historial criminal. Asimismo comentó que tras ser golpeada, la mujer renunció a su trabajo y no cuenta con seguro médico, por lo que tendrá que pagar una fuerte cantidad para atender sus heridas. Esta nota incluye información de, Today's TMJ4 en esta nota, agresión Estados Unidos Wisconsin empleada restaurante golpe video.